El proyecto se ubica en la ciudad de Almere, en el centro de Países Bajos. Fue realizado entre los años 1994 al 2005 por la firma de arquitectos OMA. Cuenta con alrededor de 400.000 metros cuadrados construidos. Almere es una ciudad creada por polderes y en el año 1979 se realizó su primera construcción, una ciudad suburbana que aliviaría las presiones demográficas de las ciudades como Amsterdam y Outreach. El proyecto empezó en 1994 con una primera fase que contaba con vivienda, comercio, espacios de cultura y ocio. Para la segunda fase se complementó el proyecto con vivienda, comercio y espacios culturales, lo que se consolidó como un centro urbanístico caracterizado por su expansión hacia el centro por medio de la jerarquización de componentes urbanos necesarios para la construcción de una ciudad, dando equilibrio entre el centro y la periferia. El proyecto se implanta en una zona intracostera que se adoptó para la construcción por medio de polderes que dejó una topografía plana. Por otra parte, el plan aprovecha la acelación por medio de unos volúmenes de baja altura en el medio que permiten tener menor porcentaje de sombra. Asimismo, los volúmenes cortados permiten la circulación de corrientes de aire, mientras las perspectivas cortadas por los volúmenes rompen las corrientes, por lo que existe un confort y calidad de los usos en los espacios. La estructuración de lo público y privado juega un papel importante, pues desde este punto se define la dinámica del centro urbano de Almere, por lo que podemos notar que se compone principalmente de tres niveles, infraestructura, espacios peatonales y vivienda. Sin embargo, lo más notable del plan es la jerarquización de cada uno que permite la confluencia de distintas acciones y procesos en diferentes niveles, por lo que la percepción del usuario es más rica y variada. Un ejemplo de esto es la segregación del automóvil, la definición de los niveles de los edificios con un patrón de usos. Almere, al ser una población suburbana, fue entendida como la periferia de la ciudad, por lo que el centro debía estar compuesto por múltiples usos como comercio, vivienda y cultura, entre otros. Además, el centro fue comprendido como un elemento que no debía extenderse en el exterior, por el contrario, debía propagarse hacia el centro y ser entendido como un todo que contribuyera a dinamizar los distintos espacios del centro. El proyecto fue en muchos términos favorable por la consolidación del sector en la ciudad, desde la infraestructura que permite tener conexiones a nivel local y o nacional y de la distribución de usos por medio de un patrón que enriquece los espacios a distintas horas del día. De este modo, el proyecto toma como punto fuerte el desarrollo y jerarquización de muchos niveles, comprendidos entre infraestructura y distribución. Aunque su idea de tener un centro rico y diverso se ve afectada en la planta baja debido a que el patrón de distribución plantea que en un primer nivel estén solo usos comerciales y culturales, esto causa que la dinámica del espacio se sienta perdida en horas de la noche debido a la especialización del uso.